de trabajadores privados y representantes del sector empresarial están a la expectativa de que el paquete de reformas laborales sea enviado a la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay criterios divididos de ambos sectores. Hay incertidumbre de varios grupos de trabajadores privados. Dicen que desconocen la fecha para el envío de las reformas laborales a la Asamblea Nacional, que buscan ser incorporadas a la Ley de Fomento Productivo 2. Bueno, dos cosas exigimos. Primero, que se respeten los derechos laborales y segundo, que se convoque al debate. Desde el Ejecutivo, las reformas contribuirían a mejorar las condiciones de los obreros del país. Sin embargo, para este sector de los trabajadores se trata de una regresión de derechos. Nosotros estamos de acuerdo con la generación de empleo. Sin embargo, lo que no estamos de acuerdo es con la precarización de los derechos laborales. La distribución de la jornada laboral de 40 horas en distintos días y los contratos eventuales son algunas de las propuestas que les preocupa. Este tema de desigualdad que existe en el 35% de recargo que reciben los contratos eventuales para reemplazo de los contratos que son definitivos. Los trabajadores de cinco agrupaciones de varias áreas tienen propuestas y esperan puedan ser discutidas. Manifiesto aquí a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y, por supuesto, también al Ministerio de Trabajo para que se tomen en cuenta. Mientras que desde el sector empresarial hay expectativa, sobre todo en la reforma de contratación especial para emprendimientos. Quiero que podamos mejorar los horarios en los que se trabajan durante la semana, sin los castigos que existen actualmente y que hacen que, sobre todo las MIPIMES, no contraten personal. Sin embargo, los representantes del sector empresarial y trabajadores privados desconocen cuál es el avance sobre las reformas laborales. Informó Pris y la cadena.